En reserva, repasemos que San Jorge Junior igualaron 0 a 0, marrón penal, San Jorge en reserva, 9 de morteros 1 a 1 con centro, Porteña cayó con tiro 3 a 0 y Esportivo le ganó a 9 de Freire 3 a 1. Muy bien, seguimos, vamos a ir ahora a la tabla de este torneo clausura, Esportivo Suardi tiene 9, sigue bien arriba, Esportivo imparable, Tiro Federal tiene 6, Junior 5, Porteña 4, San Jorge 4, 9 de morteros 2, cierran Freire y Centro Social con 1 unidad. Bien, recordemos que la que vale es esta grande, Esportivo con 37 que se ha escapado, Tiro con 23, 22 para el 9 de Freire, 21 para San Jorge, al igual que Centro y 9 de morteros, Juniors también y cierra Porteña con 19. Bien, ahí estamos, vamos a empezar a repasar los resultados en primera división, San Jorge como decíamos le ganó 4 a 1 a Juniors, 9 de morteros y Centro empataron 0 por 0, Porteña cayó 1 a 0 con tiro federal, Esportivo Suardi le ganó al 9 de Freire 2 a 1. La próxima, San Jorge será local nuevamente, ante 9 de morteros, un choque allí también de punteros, 9 de Freire, Centro, otra promesa de partidazo, ¿sí? Junior es Porteña y Tiro esportivo. Este partido ya lo vamos marcando que va adelantado el viernes, ¿no? Exactamente, Pablo. Bueno, en cuanto a la tabla de posiciones del clausura, 9 de morteros. San Jorge y Centro tienen 7 unidades, 3 punteros allí en la tabla, seguidos por el 9 de Freire con 4, Tiro con 4, Esportivo Suardi con 3, Sierra, Junior con 1 y Porteña con 0 unidades. Remarquemos que 1, 2, 3, 4 están así, por la diferencia de goles. Exactamente. Sí que estén. Tiro tiene 30 puntos en la general, San Jorge tiene 29, 28 tiene Centro, 25, 9 de morteros, al igual que 9 de Freire, 24 Esportivo, 20 Juniors, Porteña, Sierra con 4 unidades. Fíjate, simplemente para analizar, le pido a la Dire que no la saque, San Jorge con el 9 de morteros y Centro con Freire, se enfrentan este fin de semana, si llegan a sacar resultados positivos los equipos brinmanenses. Por eso te digo, te lo marqué como editorial. Si sacan resultados positivos, ya empezarían a estar netamente en zona de clasificación. Después a pelear, el puesto. Y si terminara el campeonato, otra vez tendríamos Semi, San Jorge y Centro. Mirá vos, mirá vos. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bien, agradecemos allí a Nerina, a nuestra directora.